¡Listos temporales! ¡Rodriga! ¡Listos temporales! 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 ¡Listo! ¡Más! ¡Hero! ¡Me llevo abajo! ¡Estíase bien! ¡No permiso! ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Despierta! ¡Adelto! ¡Derecho! ¡Aquí va! ¡No juegas usted! ¡Me llevo! ¡Drajo de derecho! ¡Brazo derecho! ¡Brazo izquierdo! ¡Listas! ¡Vámonos! ¡Cuatro! 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 ¡Bajo! ¡Más! ¡Vámonos! ¡Aquí va! ¡Inhalvanos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigo. Sigo. No pese la punta. Bajo. Sigo. Bajo. Vamos. ¡Vamos 10 segundos! ¡Cambio! ¡Sala! ¡Termita el frente! ¡No quita atrás! ¡Vamos! ¡Vamos calentando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cantó? Más risposa. Cierrelo. Vamos. Cierrelo. 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 Vamos. Cosimos. Sigo. Es cuadro mucho. Adelino. Cierrelo. Cierrelo.